bueno señores de regreso nuevamente a cofalestar un regalo lleno de amor de bonificación de inicio de sesión por tiempo limitado por por tiempo limitado de febrero dice hola está el cien yuri hemos preparado un evento un regalo lleno de amor febrero bonificación de inicio de sesión de rubí por tiempo limitado para marcar el final de la fría temporada de invierno durante el periodo del evento puede recibir hasta 7000 rubí con sólo iniciar sesión todos los días por lo tanto asegúrese de iniciar sesión todos los días al recuerdo su rubí consulta a continuación para obtener más detalles un regalo lleno de amor bonificación de inicio de sesión de rubí por tiempo limitado febrero horario 16 del 2 a las 20 16 yo soy hoy ya prácticamente y termina el 2 del 3 no puede ser el siguiente mes ok 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 una casi inicia dura casi un mes inicia sesión todos los días para recibir recompensas ok aquí vemos a miley en el fondo de pantalla y eso es todo yo creo que se van a venir los nuevos síndromes vamos a ver qué va a pasar y box y están dando rubí gratis como están rotando rubí gratis o bien a los síndromes o bien en otros síndromes y eso es mentira que van a ver en otros síndromes se acaba de pasar un banner síndromes así que nada señores a preparar ruiz y nos vemos en un próximo vídeo